Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo unboxing, estamos en un doble unboxing que son dos juegos que llevaba esperando mucho, mucho tiempo, sobre todo uno de ellos, como veréis en el título, ya ha salido hace un tiempillo, no me acuerdo, un año, año y algo, no me acuerdo exactamente cuando salió, pero bueno, la cosa es que quería que bajasen de precio, uno lo ha encontrado bastante rebajado y el otro pues no había manera de que bajase de precio, llevaba ya mucho esperando y es el lugar que más barato he encontrado, y ahora os digo donde lo he encontrado porque en todos los lugares está 60-70 de precio, euros, o sea, como de salida todavía, así que bueno, vamos a empezar con el, este mismo, venga, el juego este que os digo que no abarata ni de palo es el Nier Automata, un juego que yo, a ver, no sé de qué va la verdad, sé que son algo de robots y todas estas movidas, no sé de qué va, pero he oído tan buenas críticas que le voy a dar una oportunidad, simplemente he visto una cosita del inicio del juego, o sea, un robot gigante y la pelea me pareció espectacular, solo he visto eso, o sea, un minuto de vídeo y nada más y me pareció espectacular y con todas las críticas buenas que se ha llevado el juego, pues dije, algún día me lo pillaré, ahora mismo no sé si me lo voy a poder jugar ahora mismo, ahora mismo, porque estoy con curros y tal, pero lo tengo ya y para cuando pueda, pues ya puedo empezar a jugarlo, entonces este salió a 40 porque bueno, ya os digo, todos sitios están 60-70 euros, no, no, y además en todos sitios físicos que voy no hay en ningún lugar, o sea, es como que no existe más que por internet, y es una pena porque lo he buscado de segunda mano, pero es que no baja de 60 euros, es impresionante, pero bueno, lo he encontrado por 40, está en Amazon por 40, así que os lo recomiendo, está perfectamente, eso sí, está, a ver un momentito, idiomas español, francés, inglés, alemán, italiano, pero la carátula está en inglés, así que bueno, sin más, si no os importa que la carátula esté en inglés, pues eso, vamos a empezar haciendo el unboxing aquí, a ver, uy, un momentito, que ya empezamos, que ya empezamos, ahí estamos, vale, pues ahí está, Nier Automata, está, como os he dicho, en inglés y en francés, como veis ahí a la izquierda y a la derecha, y por dentro, pues supongo que vendrá, bueno, hay un código por aquí, y tenemos aquí el disco, vale, pues nada, poquito más, hay un código y el disco, no hay mucho más, y el segundo, es un juego que ya sé, ya sé, que muchos me van a decir, sobre todo los que hayáis comprado y hayáis jugado, que es casi igual que el primero, en cuanto a mecánica, jugabilidad, pero es que el primero me encantó, o sea, me gustó muchísimo el primero, a ver, no es un juego que digas, Dios, es sobresaliente, no, tenía muchos fallos que tenían que arreglar y todas estas movidas, pero lo que es la idea, la idea general, la jugabilidad, el combate, que es muy a lo Arkham, la verdad que, no sé, me enganchó muchísimo el juego y hasta sacar el platino me lo pasé pipa, entonces he dicho, pues bueno, cuando abarate un poquito, me pillo el segundo y eso, pues estaba a 30 euritos, sí que he visto de segunda mano a 27, pero es que, no sé, por 3 euros, yo qué sé, prefiero comprarme un nuevo por 3 euros, y ya os digo, seguramente ya sé de qué va el juego, porque es igual que el primero, pero me va a divertir seguro, es como el Far Cry, ¿no? Far Cry, me lo estoy pasando pipa, sé que es igual que el 4, igual que el 3, igual que el Primal, pero me lo estoy pasando pipa, no sé, porque me gusta ese tipo de juego, ¿no? Entonces, pues, ya veis aquí, sombras de guerra, ahí viene con un pack que pone, incluye, forja de tu ejército, 4 campeones, orcos, legendarios y épica espada de dominio, toma la castaña, nada caerá en el olvido, pues nada, está guay, está guay la carácter, no le había echado un vistazo y ya estoy echando ahora, pues vamos a abrir esto un momentito, espera, aquí tengo la pegatina, que se ha puesto ahí la pegatina de por medio, a ver, vamos a romper esto, Vale, perfecto, y ya veis aquí el juego, vamos a abrir, no sé si habrá algún código, supongo que sí, vendrá algún código, vale, aquí está el código, perfecto, y ahí tenéis el juego, más el código que está en el otro lado de este papelito, Así que nada, si os ha gustado este doble unboxing, que son dos juegos que yo creo que son bastante potentes, ya sabéis, como siempre, un like favorito os agradecería muchísimo, y nos vemos, a ver si esta semana puedo hacer algún directillo de Far Cry, o puedo hacer un directillo de alguno de estos juegos, o algo, no sé, a ver si puedo hacer algo, vale, así que nada, nos vemos, espero que pronto, un saludito a todos, y adiós. ¡Gracias!